Que se pase rápido Ese es el bache Que miedo Este no es solamente el bache Hay baches más importantes Cállate Ya te avisaré Como a la próxima excursión Ya te avisaré yo Ya verás Cuidado, dentro de 4 segundos otra vez Dentro de 4 segundos Dame otro 1, 2, 3 Ahora Venga con 10 ahora no mires En parecido alto Ahora otra vez Que odia ser poco Yo quiero subir otra vez Conmigo no cuente Yo si no llego a salir me voy en el barco Y yo se me quedo en el crucero Me voy en el barco ¿Y junto de qué?